Tenemos la misma rutina, tomamos, peleamos, chingamos Eso repite, repite, los dos parecemos esclavos Se desaparece la ropa, los dos parecemos los magos Cambia mi vista poquito, posiciona otro retrato Y dejemos un avión preparado para el rato, que para el rato Tengo cita en los cielos, con el resto de mis vatos La ganga, la clica, lo mero, mero, como sea que quiera llamarnos Yo solo sé que con ellos, siempre ganamos Hey, how you want, yo, I'm the flyers in the swamp, yo Fuck with you chumps, yo, I can't fuck with you chumps, yo Tú solo ladras, perro, pick up the crumbs, yo Tú tienes nada, cero, you got no funds, yo Ella, ella tiene ola, tiene mares, yo Yo soy su Moisés, se lo parten pares, yo Tu reina, mamita, tú no te compares No, no, no Mero finger cuando el hater no señale alcohol Que tú eres, que tú eres, que tú eres Bendita que tú eres, entre todas las mujeres Mamá de Dios parece, ¿qué te parece? Brillante como estrella, como luz Lara luz, la de luz, la de luz, la de luz Brillante como estrella, como luz Lara luz, la de luz, la de luz Brillante como estrella, como... L'Ere Lucia, brillante como estrella, como luz 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 Esta noche de quién es, será mía o será tuya Pasto verde mientras rumbo con la rubia Create my stinker like, ahorita la tengo un poco sucia Me pregunta cómo es que mi nombre se pronuncia La Fanny Fanny, por si no lo sabe Con la del otro siempre echando desmadre Pero tu reina mami, tú no te compares Ey, fuck that bitch, cuando voy yo te señale Photogenic 1-2, que tú eres 1-2 Pose 1-2, do it for me 1-2 Yo tomo esta pastilla, tú tomatela azul Y brilla como estrella, nena, como luz L'Ere Lucia, brillante como estrella, 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 como luz Yeah, 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 Vani L'Ere Lucia, brillante como estrella, como luz TAL